Hola, hoy te voy a platicar sobre este asombroso set Cambia de Marca de Campaña 16. Y como muchos de ustedes saben, todos nuestros productos son fabricados con los más altos estándares de calidad suecos, que son los más estrictos. Es por eso que te ofrecemos productos de excelente calidad, seguros y eficaces. Y en esta campaña 16 te recomendamos el pedido sugerido, el set Cambia de Marca. Y si tú eres emprendedor asociado nuevo, con este set vas a obtener los 100 puntos. Así vas a poder acceder al programa de bienvenida. Vamos a conocer un poco más de cada uno de estos maravillosos productos. Malteada para preparar una bebida rica en proteínas sabor chocolate. ¿Qué debes de hacer? En solamente 150 mililitros de agua, agrega una porción de la malteada. Agítala y listo, la puedes tomar. Te va a llenar de energía todos los días. También es una fuente muy buena de proteínas y de fibras. Es sin gluten, sin conservadores y sin colorantes artificiales. El índice glicémico es bajo. Excelente producto. Low Potion Midnight Wish. Es una fragancia Eau de Perfume. Lo que quiere decir que te va a dar 6 horas de fijación. Está elaborado con alcohol natural, que por lo general estos provienen de granos fermentados. Y estamos ayudando al impacto ambiental. La maestra perfumista quien crea esta excelente fragancia es Leslie Gautier. Las notas de entrada es la cereza confitada obscura. La nota de corazón es el café cremoso agridulce. Y las notas de base es el admiscle amaderado. Con Low Potion Midnight Wish te vas a sentir sensual y cautivadora. Delineador estilo Deda One Waterproof. Es un excelente delineador líquido. Viene con una excelente pigmentación. Quiere decir que desde el primer trazo vas a ver ese negro intenso. Es de larga duración, por lo que te va a durar hasta 24 horas. Es ideal para todas las personas, pero también para aquellas personas que utilizan lentes de contacto. Primer Minimizador de Poros. Te va a dejar la piel con apariencia suave y sedosa. Va a minimizar, por supuesto, los poros. Y es un producto el cual tiene vitamina E. Por eso es que está protegiendo tu piel. También tiene la tecnología Plurine que va a ayudar a absorber el exceso de grasa. Te lo recomendamos si tienes la piel mixta o grasosa. Bálsamo de labios de la A a la Z. Con factor de protector solar 25. Como primer ingrediente tiene el aceite de germen de trigo y también tiene aloe vera. Que van a dejar tus labios nutridos y protegidos. Tiene la tecnología Microesferas Vegetales que va a ayudar a que los labios se vean rellenos y esas finas líneas se vean rejuvenecidas. Es de color rosa y realmente es un lindo acabado. Loción matificante de Love Nature. Sus principales ingredientes es árbol de té y limón. Estos ingredientes te van a ayudar a absorber el exceso de grasa. Por lo que te lo recomendamos si tienes la piel grasosa. Lo debes de aplicar después de limpiar tu rostro. Es libre de parabenos dermatológicamente probado. Este producto también tiene ácido salicílico. El cual va a ayudar a prevenir las imperfecciones. Hot Oil de Love Nature. Te va a ayudar para el cabello seco. ¿Qué debes de hacer? En un recipiente con agua caliente introduce este producto. Déjalo calentar por un minuto. Posteriormente aplícalo en tu cabello. La consistencia es ligera y no es grasosa. Ahora también algo muy importante es que te va a ayudar a hidratar el cabello y a prevenir los daños futuros. Limpiador femenino calmante. Tiene como principal ingrediente el ácido láctico. Este es muy importante porque va a ayudar a mantener estable el pH de la zona íntima de la mujer. Ayudando a fortalecer toda esta zona. También es muy importante este producto porque no tiene agentes jabonosos. Te va a ayudar a sentir confort. Es dermatológicamente y ginecológicamente probado. Protector solar son 360. Es ideal para la piel sensible. Tanto para el rostro como para el cuerpo. Tiene factor de protector solar 50. Está desarrollado con la tecnología MultiRay. Que te va a proporcionar una protección contra los rayos UVB y los rayos UVA. Ayudándote así a combatir contra el estrés oxidativo. Otro de los ingredientes es la mora azul y el algodón nórdico con el que vas a ayudar a que tu piel esté protegida y nutrida. Y también te está ayudando contra la contaminación. Recuerda que la contaminación es uno de los factores que más envejece tu piel. No es grasoso. Es de rápida absorción. Es muy resistente contra el agua y el sudor. Y no tiene oxibenzona. Ya que este va a dañar el ecosistema marino. Desodorante antitranspirante en spray Fit Up. Te va a dar una protección de hasta 36 horas. Tiene la tecnología Proactive. La cual va a desodorizar los pies al instante. Tiene un secado rápido y es clínicamente probado. Pasta de dientes frescura extrema OptiFresh. Sabor menta. Te va a dar una protección de hasta 24 horas gracias a su ingrediente Fluor Protector. Es sin triclosan. Ya que este deteriora la microbiota intestinal. Y esto puede provocar inflamación en el colon. También tiene System 8 que te va a dar muchos beneficios para tus dientes y para las encías. Mascarilla Exfoliante de Love Nature. Sus principales ingredientes es aloe vera y agua de coco. El cual te va a dejar la piel matificada. Si tú tienes la piel normal o mixta te la recomiendo que la utilices. Al exfoliar la piel va a ayudar a minimizar la apariencia de los poros. También va a ayudar a retirar el exceso de sebo. Te va a dejar una piel nutrida e hidratada. Bueno, ¿cómo lo debes de utilizar? Lo debes de utilizar dos veces a la semana. Es una fórmula biodegradable y también es libre de parabenos y de siliconas. ¿Cómo lo debes de aplicar? Limpia el rostro. Posteriormente aplica la mascarilla. Y posteriormente hidrata la piel. Jabón en barra Festive Wonderland. Subingrediente principal es el caramelo. Que va a ayudar a dejar una limpieza perfecta tanto en manos como en cuerpo. Va a dejar un aroma muy rico para un ambiente festivo. Nueva crema de manos Festive Wonderland. Tiene una textura muy suave con la cual va a dejar las manos hidratadas, nutridas y protegidas. Te va a dejar un aroma de la manzana dulce y es ideal para esta época festiva. ¿Y qué esperas? ¡Cambia de marca!